Hola muy buenas, como de todos chavales aquí por iros y os comentará cual es para mi gusto la mejor combinación para un subfusil en el Call of Duty Ghost Como todavía no sabemos como son los subfusiles he elegido la K7 que parecía uno de los últimos subfusiles los que se pueden adquirir con puntos Tenemos de accesorios, el silenciador y cargador ampliador, el silenciador imprescindible porque los subfusiles son para rushear, ir a lo loco Y por eso no es bueno que nos vean en el radar Y el cargador ampliador, bueno, porque si vamos a rushear y nos aparecen varios de golpe es importante tener un buen cargado grandote Y luego de ventajas, esta vez elegí oponer 5 ventajas y un accesorio que es el C4 El C4 pues porque va a ayudar muchísimo a la hora de rushear y por eso hay que combinarlo con el carroñero El C4 hay que combinarlo con el carroñero siempre, siempre Supongo que se puede recargar con las bolsitas de carroñero las granadas letales, en este caso el C4 Así que por eso lo he puesto Pero también prestigitación imprescindible, recargar rápido, destreza, apuntar más rápido después de sprintar He puesto apuntar más rápido después de sprintar y no el de apuntar simplemente más rápido Que es desenfundado rápido porque para un subfusil muchas veces se puede disparar de la cadera y quizás no sea tan imprescindible Luego he puesto rango de muerte que si matamos a uno pues nos aparecerán los enemigos cerquita, supongo que en el radar Y una nueva ventaja nueva que me ha gustado muchísimo que es recarga sprint, que es el nombre que yo le he puesto Que es mientras estás sprintando puedes recargar el arma Así que eso es buenísimo porque te puedes quedar sin balas y puedes hacer una huida rápida Mientras estás recargando, o sea si encima tenemos el cargador ampliado puedes sprintar y recargar a la vez Así que me parece una ventaja muy muy buena para un subfusil Y tengo muchas ganas de la verdad de probarla porque seguramente va a ser muy útil Y esta pienso que es una combinación que va a ser muy buena Así que nada, recordad chavales que la podéis probar nada más salga al juego Poneros estas que os acabo de poner Y recordad de siempre darle al me gusta rápidamente, no os cuesta nada Y nada, suscribiros si no lo habéis hecho ya, cuidaos mucho y hasta luego, adiós